¿Cómo están peloteros? Para este video no voy a hablar de noticias, voy a hablar sobre el gran sorteo que voy a hacer por los 50.000 suscriptores en el canal. Antes de empezar, sortearé 4 cosas. 3 balones oficiales del mundial y una camiseta de la selección peruana que usará en Rusia. ¿Cómo podrás participar? Fácil, te daré estas 5 opciones. La primera es suscribirte al canal EuroGol Noticias y llegar a los 5.000 suscriptores antes del 15 de febrero. Si llegamos antes, mejor. Así podrás saber quién se llevará el balón. Subiré este mismo video en ese canal para que vayas y pongas el hashtag participo. Quiero resaltar que de vez en cuando hablaré sobre este sorteo para que comentes el hashtag. Pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que subo 60 videos hasta el 15 de febrero. Pero en esos 60 videos comentaré sobre el sorteo en 10 videos. Si no estuviste atento, te lo perderás. Y al final del sorteo escogeré a una persona de esos 10 videos. O sea, 10 personas. Y entrará en una pequeña lista donde saldrá un ganador. Paso 2. Suscribirte a este canal y llegar a los 65.000 suscriptores antes del 1 de marzo. Como ya lo he dicho hace un momento, si llegamos antes, mejor. Aquí sortearé la camiseta oficial ya que como demorará el premio, será el mejor. En este video comentarán con el hashtag participo. Pongo el siguiente ejemplo también. Supongamos que subo 100 videos hasta el 1 de marzo. Pero en esos 100 videos comentaré sobre el sorteo en 5 videos. Si no estuviste atento, te lo perderás. Al final del sorteo, escogeré a una persona de esos 5 videos. Y entrarán a una pequeña lista donde saldrá un ganador. Te estoy dando un ejemplo nada más. Tercer paso. Dar like a la página en Facebook. Compartir este post y automáticamente ya estarás participando. Te preguntarás, ¿Cómo saldrá el ganador aquí? Pues saldrá un número al azar y se verá si sigues a la página. Y si es así, serás el ganador. Cuando lleguemos a los 5.000 likes en Facebook, automáticamente sortearé el balón para los que compartieron el post. Paso 4. Seguirme en Twitter. Dar like a este post y retuitearlo. Cuando lleguemos a los 2.000 seguidores, sortearé el tercer balón oficial. El ganador saldrá como en Facebook. Saldrá un número al azar de las muchas personas que retuiteen. Y se verán si siguen a mi Twitter. Y si es así, será el ganador. Y la quinta, y creo que es la más importante, es ser activo. Tanto en mis dos canales, que son Pasión Pelotera y Eurogol. Como en Twitter, que siempre paro activo por ahí. En Facebook también, pero es algo que por ahora tengo muchas reacciones. Así que no tanto como en Twitter. Así que te pido que me sigas en Twitter más. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!